Vamos a arrancar este programa compartiendo una muy buena noticia. Tiene que ver con el reingreso del limón tucumano a Japón. Y esto se debe gracias al esfuerzo en conjunto entre el sector privado y entidades como la Estación Experimental, Afinoa, Acnoa y el Senasa, que lograron cumplir con las exigencias de protocolo de frío de ese mercado. Por su parte, también la Estación Experimental, Acnoa y Afinoa, ensayaron este año cómo bajar la temperatura de la pulpa de la fruta a través de túneles californianos. Como sector privado, siempre estamos buscando nuevos mercados para el limón. Por medio de Acnoa y Afinoa, que son los representantes a nivel regional del sector privado, estamos en estas gestiones de nuevos mercados. Este año reabrimos Japón. Se mandaron solamente dos contenedores, porque lo tomamos como una prueba piloto. Y la duda de los envíos a Japón era el tratamiento de frío que teníamos que cumplir por el protocolo que nos exige Japón. Entonces, bueno, por eso hicimos este ensayo, que consiste en ver cómo se comporta la fruta con el tratamiento de frío. Bueno, nosotros teníamos experiencias anteriormente de bajar la temperatura de la pulpa de fruta solamente en cámaras de frío, pero eso nos llevaba mucho tiempo, entre 5 y 7 días. Entonces, este año quisimos probar agregando en un inicio del tratamiento de frío con túneles de viento, que son más bruscos y nos ahorrarían tiempo. Entonces, con la ayuda de nueve empresas, que nos donaron dos palets cada uno, armamos dos ensayos y probamos túneles de tiempo. Primero, un tratamiento que le llamamos gradual, de ponerlo primero a una temperatura de 5 grados. Cuando llegó a la temperatura de 5 grados, después la bajamos a 2 grados y ahí logramos en 25 horas la temperatura de protocolo deseada, que es de 2,9 grados. Y de ahí ya lo pasamos a cámara de mantenimiento, seteada a 2 grados, simulando ya el viaje a Japón de 40 días. Y el otro tratamiento, le llamamos como el tratamiento brusco de bajarla directa, de setearlo al túnel a 2 grados y ahí también tuvimos 8 pales en el túnel y logramos llegar a la temperatura de protocolo de 2,9 en 24 horas. O sea, no hubo tanta diferencia entre el tratamiento gradual y el forzado. Entonces, a esa fruta del túnel brusco también se la pasó a una cámara de mantenimiento y se evaluó a los 40 días la fruta para ver si hubo daño de frío o no. Como estamos haciendo las evaluaciones preliminares, aparentemente salió muy bien el ensayo, no se ven daños, así que bueno, estamos muy contentos con este ensayo y ojalá nos sirva para poder, sobre todo es ganar tiempo para poder ser más eficiente y aportar más fruta a Japón. En Nueva Empresa mandaron dos pales cada uno, dejamos dos pales de testigo, que esos no entraron en los túneles, después sí en las cámaras, pero sobre todo queríamos ver el daño del túnel. Con el apoyo de la gente de la estación experimental, analizamos los daños y bueno, como les digo, en el primer momento no hay daños de frío. Eso fue cumplido los 40 días y hoy estamos cumpliendo los 50 días simulando que ya la fruta está en el mercado de Japón y se está revisando también. Sacamos cuatro cajas al azar de cada palet y se las revisa y se las ve fruta por fruta, se ve si hay daño por frío. En este momento estamos revisando la fruta de un ensayo de frío bajo las condiciones del protocolo de Japón para exportación de frutas cítricas. Estamos acá con técnicos de la estación. Esta es fruta que se revisó ya hace 10 días atrás y estuvo en cámaras durante 40 días con las temperaturas de las exigencias del protocolo de Japón. Se hizo la primera revisación para ver, verificar si hay daños de frío y bueno, hoy en día estamos haciendo la última evaluación de fruta para ver si esos posibles daños que se plantean se magnifican. Pero bueno, hasta el momento la verdad que tenemos resultados bastante positivos digamos, con daños, diría, despreciables de frío. Acá se separa la fruta, se cuenta por cajas y se establecen parámetros de daño de frío en moderado y leve severo, moderado y leve. Pero bueno, lo vuelvo a repetir, los daños son casi despreciables. Este ensayo también se plantea en función a cómo bajar la temperatura inicial para llegar al protocolo, porque el protocolo establece que la temperatura de inicio es de 2,9 grados. O sea, la fruta tiene que estar a 2,9 grados para dar inicio al protocolo. Si uno a esa temperatura, considerando que la fruta la tenemos a 12, 14 grados o temperatura de pulpa cuando llega, o puede estar a 7 grados dependiendo del día, eso, bajar la temperatura, temperatura de protocolo de 2,9 nos puede llevar entre 5 y 7 días si lo hacemos en una cámara normal, seteada a 2,5 grados. Entonces, es mucho tiempo eso y la propuesta de este año es bajar esa temperatura en forma forzada con túneles, con cámaras, con túneles de tipo californiano, lo cual nos permitiría bajar la temperatura en 24 horas aproximadamente, más o menos. Entonces, bueno, la propuesta del ensayo es hacer el ensayo este con el sistema de túnel californiano para bajar la temperatura, temperatura del protocolo más rápido. El año pasado hicimos el mismo ensayo, pero la temperatura se bajó en un contenedor, o sea, estuvimos en promedio de 7 días para llegar a la temperatura del protocolo. Y es fundamental eso porque si no estamos en la temperatura del protocolo de la exigencia de 2,9 grados, o sea, temperatura de inicio, no se puede, no se certifica el sistema. O sea, el inspector de, digamos, de SENASA o la gente de Japón vienen y certifican que esté en 2,9 grados. Y vuelvo a repetir, es importante que esa temperatura se baje en forma más rápida porque si tomamos 7 días más los tiempos que tenemos de cosecha, empaque y demás cosas y solamente consideramos que, considerando que la duración del envío es de 40 días, digamos, ya el periodo de tiempo de fruta se alarga demasiado. Bueno, esperando todo el informe de la estación experimental, analizaremos los resultados que por ahora creemos que son positivos y, bueno, ya será una nueva manera de tratarla la fruta para llegar a la temperatura del protocolo que nos exige Japón. Y como les decía, es sobre todo ganar tiempo para poder ser más eficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!